Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, signo de Libra. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti esta semana te dicen los ángeles que ha llegado el momento que te aceptes. Entonces, acepta tu mente, tu cuerpo, tu espíritu para que puedas tener un avance espiritual, una fortaleza, para que puedas tener una seguridad y puedas comenzar a vivir realmente pleno, plena, feliz con lo que tienes, con lo que eres y aprendas a disfrutar todo lo que te está llegando a tu vida y de igual manera puedas abrirte camino con esta aceptación de que realmente así eres. Hay cosas que vas a poder modificar, pero tu esencia jamás nadie la va a poder cambiar. En el aspecto de la salud, te dice el universo que viene una sanación física, mental y espiritual. No hay de qué preocuparse porque esta semana estarás sanando de toda esa enfermedad que estás echando tu entorno, que está viviendo dentro de ti. Y esta semana comenzará a salir, comenzará a fluir y vas a ver que te vas a sentir con más vida, te vas a sentir con más ímpetu, te vas a sentir con más ganas de hacer cosas diferentes. Porque ya te diste cuenta que hay muchas cosas que aprovechar a lo largo de esta semana. Estás entrando en tu tiempo, en tu momento, estás entrando en ese equilibrio. Como libra que eres, viene tu signo muy fuerte. Así que esa balanza se empieza a equilibrar y va a ser una gran semana para ti. No tengas duda porque vienen cambios importantes. Te dice el universo, en la cuestión laboral, en la cuestión económica, vienen cambios importantes. En esa empresa en donde tú estás laborando, viene un cambio totalmente a favor de ti. Vienen nuevos puestos, nuevas ofertas. Así que empieza a disfrutar. Esto es gracias a la entrega y a tu dedicación que has tenido para esta empresa. Si tú tienes un negocio, de igual manera te dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte porque viene un cambio radical en tu negocio que va a favorecer a tu economía. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que no tienes nada de qué preocuparse. A partir del día lunes o martes empezarás a recibir algunas ofertas laborales. Y bueno, pues ya de ahí tú vas a tomar tu decisión. Principalmente hay algún familiar que te va a ofrecer algún negocio, te va a ofrecer alguna oportunidad laboral. Y bueno, pues ya será tu decisión si entras o no o buscas por otro lado. En el amor te dice el universo para los que empiezan a vivir una nueva relación. Esta relación tiene muy poco tiempo, pero te está ayudando a que tengas una visión totalmente diferente del amor. Esta persona con la que apenas comienzas a salir es una persona diferente a lo que tú estabas acostumbrado o acostumbrada. Es una persona totalmente relajada, te está llenando de mucho aprendizaje. Estás disfrutando la compañía con este ser humano y te estás dando cuenta que realmente había algo diferente que el universo tenía para ti. Aprovechalo, trata de aprender, trata también de nutrir la relación para que no sea nada más él o ella quien estén poniendo cosas importantes en esta relación. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que va a ser una semana en donde van a afianzar esos lazos amorosos. En donde esos chakras emocionales y sexuales plenos para la pareja van a estar en equilibrio al 100%. Así que disfruta de la persona que está a tu lado. Disfruta de tu pareja porque esta semana te va a dar muchas satisfacciones en todos los ámbitos de tu vida. Ok, en la cuestión de tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 1563. En la cuestión de tu día de éxito y prosperidad es el día martes y el color que te va a ayudar a que esta auto aceptación llegue a tu vida, a que esta sanación física, mental, espiritual, los cambios y te unifiques con el mundo y con las personas que te rodean es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Como recomendación de esta semana yo te invito a que te hagas algunos baños de ruda para cortar todas esas malas energías que pueda haber a tu alrededor y posteriormente algún baño con aceites o hierbas de lavanda para que estés un poco más tranquilo y dejes que las cosas vayan fluyendo a tu favor. Ok, espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.